Hola, vamos a recibir a la ganadora del mini iPad por el lanzamiento de la página de descuentos y ofertas de la República Dominicana, queganga.deo. Bueno, aquí tenemos a nuestra ganadora del mini iPad en queganga.deo. Aquí tenemos a María Guillermina Cruz Tavares, la feliz ganadora. A ver, ¿dónde trabajas, María? En el Colegio Bíblico de Uribe. ¿Cómo que? ¿Como profesora? Como maestra. Sí, como maestra. Bien. Una primera pregunta para ti. ¿Cómo te enteraste del concurso de queganga.deo? A través de las redes sociales, o sea, específicamente de Facebook. Ok. ¿Y cómo fue que participaste? ¿Qué tuviste que hacer? Nada, sencillito, solamente inscribirme, darle un clic y ya participé. Y gané. Perfecto. Así de fácil. Queremos saber cómo te sientes siendo la ganadora del mini iPad. ¿Qué piensas hacer con él? O súper tal de uso, pues mi trabajo que le sigue, además que yo soy mi tecnológica. O sea, que me callo como anillo a la isla. Como anillo al dedo. Perfecto. Así que te felicitamos una vez más. Muchas gracias por participar y muchas felicidades. Ok. Que disfrutes tu premio. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.